Desde Hilo Vasco, este vendedor de imágenes para nacimientos navideños se ha instalado en una acera de una arteria de esta ciudad para que los asiduos a los altares llamados misterios los obtengan a los mejores precios. Tenemos cuatro años de estar viniendo acá y lo que le regaría a los clientes que ya estamos aquí a la par de la caja de crédito, que los busquen, que aquí le tenemos bonito y barato. ¿Qué es lo que tienen ustedes aquí a la vía? Aquí tenemos de todo, muñequitos, tenemos angelitos, burritos, nacimientos, como le quiero decir, pastorcitos, chivitos, de todo, hasta la huida de María con José y María. ¿Todo de barro? Todo de barro. ¿Manufactura de dónde? De Hilo Vasco. La pólvora es uno de los ingredientes que pone la alegría en la Navidad y Año Nuevo. En este puesto se venden desde los más sencillos hasta los más sofisticados productos pirotécnicos. Vendemos muchas variedades, estrellitas, pulcancitos, metralletillas, lucitas para los niños, las más cosas importantes, maripositas, luces de gloria, metralletillas y pulcancitos. Y cuente, por ahorita comienza a comenzar a vender ya, ya, sí. Bueno, comenzamos por ahorita a vender, sí. Los motivos navideños nos faltan en esta época. En la mayoría de hogares se pueden observar los emotivos adornos que por tradición las familias colocan al interior de sus salas. Pues sí, ya estamos preparados, esperando a todas las personas que nos vengan a comprar acá en la esquina de la despensa. Pues tenemos bajos precios y esperamos y confiamos en Dios que todo nos va a ir bien. Bueno, tenemos luces, tenemos estrellas, tenemos esferas a buen precio. Luzes desde 2 dólares hasta 10, hay de 6, de 4, de 2 dólares. Tenemos árboles también, tenemos cortinas, venaditos, también tenemos peroles para los tamales, ¿verdad? Para preparar las gallinas, tenemos sillas plásticas para regalos, para toda ocasión. Así es como ha iniciado el mes de diciembre, donde desde ya se siente el ambiente festivo, en el cual las familias celebran el nacimiento de Jesús. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.